Si me hubieras sentido en la soledad Pensando que sería de mi cuando faltaras tu Pero las noches que pasé pensando en tu traición Me hicieron comprender que fuera esta sin tu calor Pensando que sería que tu maldad Intentarías volver para tratar de hacerme mal Mi puerta te deshidrara y nunca más poderte hablar Ya que si solo regresabas era para comenzar a meter en ti No vuelvas más, no te das cuenta que lo nuestro ya se terminó Tu amo invierno las vibras de mi ser Si ves que sufro, ves que muero por tu amor Yo viviré, si viviré Porque no me quieras muchas veces para encontrar Si al amar falta mucho por vivir Tengo mucho que entregar sin tu querer Puedo vivir Sé que es duro para mí volver a empezar Borrando tanto daño de mi pobre corazón Pues muchas horas me pasé sintiendo lástima de mi Tuve llorar Pero ya sé que fuera más Ya me verás que soy feliz Un nuevo mundo de ilusión se ha abierto para mí Puedo gritar Puedo gritar, puedo vivir Puedo volver a sonreír Pues ya tengo quien me quieres y que es solo para mí Puedo gritar, puedo gritar, puedo gritar No vuelvas más, no te das cuenta que lo nuestro ya se terminó Tu amor invierno las vibras de mi ser Crees que sufro Crees que muero por tu amor Yo viviré, si viviré Porque no me quieras muchas veces para encontrar Si al amar falta mucho por vivir Tengo mucho que entregar sin tu querer Puedo vivir